en este vídeo comenzamos el estudio de las líneas espectrales como ya vimos en el vídeo del espectro electromagnético cuando luz blanca pasa a través de un prisma la luz se dispersa y esto lo que quiere decir es que se descompone en sus colores por lo tanto la luz blanca es básicamente la combinación de todos los colores de toda la longitud de onda desde cerca de 400 nanómetros a 760 nanómetros y esto ocurre como vimos porque cada color se refracta un ángulo diferente y por lo tanto al salir la luz del prisma la vamos a ver los colores separados el violeta que está que es a una frecuencia a una a una longitud de onda de 400 nanómetros se refracta más y el rojo que está cerca de los 760 nanómetros se refracta menos si nosotros tomamos la luz que sale de ese prisma y la proyectamos sobre una pantalla vamos a observar la siguiente imagen sería esto que voy a marcar aquí y esto es conocido como el espectro continuo continuo porque vemos que están todos los colores presentes y no hay partes donde falte el espectro no hay líneas que se puedan observar en ese espectro que sean oscuras sino que todas las longitudes de onda están presentes así que podemos utilizar este fenómeno de la dispersión para construir un instrumento que le llamamos un espectrómetro y así analizar la luz que viene del sol o de las estrellas o algún objeto en el cielo y un espectrómetro básicamente consiste de tres partes la primera parte es una rejilla con una ranura la luz entonces que aquí está representada por estos rayos estamos asumiendo que viene desde la izquierda pasa por la rejilla luego esa luz entra un prisma y se dispersan los colores y eventualmente la luz que sale del prisma llega a una pantalla o algún detector que tengamos para analizar la luz que se ilustra en esta parte así que esas son las partes básicas de lo que sería un espectrómetro históricamente entonces aquí en el caso de la radiación solar vamos a mencionar a tres personas que estuvieron envueltas en su estudio el primero es Newton Newton fue el primero que estudió la luz solar y simplemente observó un espectro contigo más tarde William Hyde Wollandstone y Joseph von Frankhofer utilizaron este método para observar la luz solar y encontraron que el espectro que es de la luz proveniente del sol tiene líneas oscuras así que el espectro de la luz solar tiene líneas o franjas oscuras o sea en el fondo tiene este todos los colores pero hay algunas líneas que no aparecen ¿verdad? están como que perdidas y aquí hay un ejemplo de ese espectro una una imagen que se muestra el espectro y noten que hay lugares en donde no hay ¿verdad? que hay unas líneas oscuras y esto intrigó ¿verdad? a muchos científicos de por qué en el sol cuando la luz del sol llega a nosotros pues y se analiza ¿verdad? con cuidado muestra estas líneas oscuras y en el momento no se entendía el origen de esto no se sabía por qué ocurría esto vamos primero a mencionar las consecuencias de que estas líneas estén presentes la primera de las consecuencias sería que lo que significan estas líneas oscuras representan longitudes de onda donde se emite menos radiación o sea que en esas longitudes de onda en particular no se está emitiendo tanta radiación como en las longitudes de onda ¿verdad? las cercanas a ellas otro comentario es sobre la apariencia de una línea ¿verdad? ¿por qué se observa esto como una línea? pues esto básicamente se debe a cómo se hace el experimento ¿verdad? se debe a que se usa una ranura y la luz tiene que pasar por esa ranura y por lo tanto la forma en que aparecen son en forma de línea y por tener esta apariencia se le llaman entonces líneas espectrales ¿verdad? es que viene el nombre de línea espectral al espectro ¿verdad? de la luz solar también se le se le llama el espectro de Fraunhofer y como mencioné no se conocía los detalles del origen de estas líneas así que tomo cierta experimentación ¿verdad? con gases para entender un poco de cuáles son las condiciones bajo las cuales se producen y esto entonces nos lleva al 1859 y hablar un poco de los experimentos de Gustav Robert Kirchhoff y él realizó un experimento que yo trato de sintetizar en esta imagen así que en este caso tenemos una fuente de luz continua que sería esta parte aquí sería la fuente de luz continua y esa fuente de luz se hace pasar o pasa a través de un tubo que contiene gas así que esto está representando ese gas y el resultado al pasar la luz por el prisma y proyectarla es que esa luz que era pasada a través de ese gas y proyectada mostraba líneas oscuras así que se veía un espectro como este y por lo tanto la interpretación que le damos a esto es que el gas absorbe energía a ciertos a ciertas longitudes de ondas a ciertas longitudes de onda note que toda la radiación toda la longitud de onda están presentes pero solamente se observan líneas oscuras en esta posición aquí aquí y acá por lo tanto lo que da a entender esto es que el gas solamente absorbe energía correspondiente a la radiación con esas longitudes de onda en específico y no absorbe los demás por eso es que el resto puede puede pasar y se observan en la pantalla pero esas líneas negras oscuras implican que la luz que inicialmente estaba en esas longitudes de onda que tenía esas longitudes de onda pues fue absorbida por lo tanto a estas líneas oscuras en el espectro se le van a conocer como líneas de absorción líneas de absorción y a este espectro se le llama el espectro de absorción algo interesante ocurre si se remueve la luz blanca si se toma esta fuente y se quita le vamos a escribir que fue lo que ocurrió si se remueve la luz blanca y se toma el espectro nuevamente el espectro mostraba líneas brillantes y son las que hoy llamamos líneas de emisión así que cuando tenemos la fuente de luz continua iluminando el gas pues se produce el espectro de absorción pero si quitamos esa fuente ahora el gas empieza a emitir radiación y la emite discretamente y se observan entonces unas líneas brillantes y podemos representar ese caso de la siguiente manera si esto representa esa mancha amarilla representa el gas ahora el gas está emitiendo y al pasar la luz por el espectrómetro se observan líneas discretas pero líneas brillantes y son llamadas líneas de emisión note que el fondo negro quiere decir que no se está emitiendo radiación en esas longitudes de onda y se emiten solamente en estas longitudes de onda en específico que en este caso corresponden a esos colores y hay un detalle bien importante y es que las líneas de emisión ocurren ocurren a las mismas longitudes de onda a la misma longitudes de onda de las líneas de absorción es como si se invirtiera el patrón y entonces se emite a las mismas longitudes de onda a las que se absorbe así que de estos experimentos llegamos a la siguiente conclusión que el gas puede emitir o absorber energía el gas puede emitir o absorber energía solo para ciertas longitudes de onda y ahora pues una vez descubierto esto que el gas absorbe a ciertas longitudes de onda y cuando emite emite esas mismas longitudes de onda pues ¿qué pasa entonces si yo tomo otra muestra otro gas distinto al que estoy mirando? Pues resultan que las líneas que se observan son diferentes así que como parte de las conclusiones tenemos que la longitud de onda de las líneas de emisión e absorción dependen del tipo del tipo de gas si usamos hidrógeno son un grupo de líneas si usamos helio es otro y así sucesivamente así que cada elemento o compuesto tiene su grupo de líneas que vamos a llamar ahora líneas espectrales de emisión o absorción que son propias de ese elemento otro detalle interesante es que si se mezclan dos gases que no reaccionan químicamente entre sí se observan las líneas de ambos elementos usted mezcla dos gases y ve las líneas del gas 1 y del gas 2 así que podría identificar si le dan a una mezcla de gases que gases están presentes mirando estas líneas por lo tanto y esto es algo que se utiliza muchísimo hoy en día es que si uno tiene las líneas del espectro las líneas del espectro son como una huella digital como una marca que identifica el elemento ahora algo sobre las líneas espectrales es que no siempre tienen la misma intensidad así que la intensidad de las líneas espectrales depende de la densidad del gas y su temperatura estos dos parámetros cuánto gas hay en la muestra y su temperatura pues básicamente determinan la intensidad de esas líneas bien así que en este momento yo quisiera repasar los tipos de espectro que tenemos el primero sería el espectro que llamamos continuo donde no se observan líneas de absorción sino que todas las longitudes de onda están presentes y este espectro es emitido por sólidos líquidos y gases de alta densidad si la densidad del gas es bien grande lo que vamos a ver es un espectro continuo el otro sería el espectro de emisión y este es emitido por gases rarificados o sea de baja densidad así que cuando tenemos un gas T9 rarificado pues se observa este tipo de espectro de emisión que básicamente es el espectro que observamos de los átomos si tuviésemos átomos individuales el hecho de que sean de baja densidad es que hay pocas interacciones entre los átomos y por lo tanto básicamente los átomos de ese gas se sienten como si estuviesen solos y emiten su espectro y se ve así cuando tenemos muchos átomos juntos pues la interacción pues cambia esta dinámica si hacemos una gráfica en este caso de intensidad versus longitud de onda vamos a ver que en las longitudes de onda donde se ven esas líneas pues vemos que la intensidad aumenta luego disminuye y así sucesivamente tenemos una curva que vamos a ver algo así finalmente tenemos el aspecto de absorción y este ocurre cuando luz con espectro continuo pasa a través de un gas clarificado así que se da cuando la luz con espectro continuo pasa a través de un gas clarificado o de baja densidad entonces ese gas absorbe en las longitudes de onda en la que corresponden a su forma de absorber vamos a ver que esto está ligado a la estructura atómica y si hacemos la gráfica de intensidad contra la longitud de onda en este caso tenemos una intensidad que a las longitudes de onda donde hay absorción pues disminuye y veríamos una gráfica de intensidad versus longitud de onda más o menos así así que el espectro de emisión o absorción es importante para entender la estructura de los átomos y en los videos que vamos a hacer pues vamos a estar hablando de cómo es que esto guía el espectro de absorción y emisión pues es una guía para uno entender los niveles de energía de los átomos y cómo es que se produce la luz y eventualmente generar algún modelo atómico de los átomos de los átomos de los átomos Gracias.